Con este dispositivo ahora, ahora vamos a ver el Yak Laser. El Yak Laser tiene tres cabezales, tiene tres cabezales. Entonces tiene estas que para el CV, los tatuajes con colores, ese es para los tatuajes negros y ese es para la máscara negra. El tratamiento de máscara negra, no me acuerdo exactamente cómo se llama en español ese tipo de tratamiento. En inglés se lo llama Black Doll. De momento vamos simplemente a ver con este cabezal y os vamos a enseñar este, que es decir, aquí tenemos tres tipos de tratamiento. La remoción del tatuaje, la eliminación de las cejas, la eliminación de las manchas solares y el Black Doll, que es decir, la máscara negra. Que la vamos a dar ahí, máscara negra aquí, que es decir, le vais a poner una máscara negra y después se la va a quitar con el láser. Esta es una de las aplicaciones mejores de este aparado y lo vamos a enseñar ya. Y eso es todo para este dispositivo. Si queréis más información, simplemente tenemos, cuando vais a tener este dispositivo, después vais a tener el entrenamiento online como siempre. Y si tenéis alguna pregunta, poneros en contacto con nosotros y os vamos a explicar todo lo que queráis.